Los humanos siempre hemos buscado la forma de superar nuestras propias limitaciones. Puede que haya animales más rápidos que nosotros, pero para eso está la rueda y todos los vehículos basados en esta. Y podemos ser incluso más rápidos que las chitas, que todos los animales que conocemos. También hay animales más fuertes que nosotros, pero mediante el uso de los motores podemos incluso superar esta fuerza de grandes animales como elefantes o búfalos. También hay criaturas mucho más resistentes que nosotros, pero nos las hemos ideado para recubrir nuestro cuerpo de tal manera que esas vulnerabilidades se vean opacadas. Pero muy probablemente las herramientas más interesantes que hemos creado no son para elevar nuestra fuerza física, sino para magnificar esa forma de comunicarnos, nuestro conocimiento, la parte cognitiva de nuestro ser. Probablemente todo comenzó con las pinturas de las cavernas. Esta forma de representar nuestras abstracciones del mundo siguió su evolución y con el pasar del tiempo aparecieron los jeroglíficos. Y en otras partes del mundo, como en América, tenemos los quipus para mandar mensajes de un lugar a otro. Asimismo, otras civilizaciones utilizaron el papel y se perfeccionaron en la escritura. Y con la introducción de la imprenta de tipos móviles, se revolucionó de una manera completamente nueva la forma en la que se comparte la información dentro de la sociedad. Conforme fuimos sistematizando las cosas, aparecieron otras opciones, como las tarjetas perforadas que luego fueron reemplazadas por dispositivos en los que almacenamos la información de forma binaria. Y al principio presentábamos esto en pantallas bastante rústicas, no muy amigables al usuario, pero con el tiempo se fueron perfeccionando de tal forma que ahora los reportes son muy, muy ricos y dan información muy compleja. Y no solo hemos cambiado la forma en la que presentamos la información, también la forma en la que la compartimos. Hemos creado esta red gigantesca de información que tiene una cantidad enorme de datos. Y solo para dar una idea de lo que es el Internet, en 2010 cada dos días se creaba la misma información que desde el principio de los tiempos de la humanidad hasta 2003. O sea, cada dos días se producía igual cantidad de información que lo que antes tomaba decenas de miles de años. Y esto continúa. El 90% de la información que ahora hay en Internet se crearon durante los dos últimos años, 2012 y 2013. Y quiero hacer hincapié en el papel preponderante que tiene la tecnología. Para hacer las pinturas se necesitaba pigmentos. Para los creolíficos, herramientas que nos permitan esculpir la piedra. Para los quipus se necesitaba un manejo muy bueno de lo que es las fibras textiles. Y no se diga el papel preponderante de la metalurgia en el perfeccionamiento de la imprenta de tipos móviles. Igualmente, la electrónica es fundamental para esta era digital en la que vivimos. En palabras del profesor Marshall McLuhan, nos convertimos en lo que contemplamos. Damos forma a nuestras herramientas y luego nuestras herramientas nos dan forma a nosotros. Y a pesar de que hemos construido cosas impresionantes, el avance sigue. Y en la actualidad encontramos tendencias muy importantes como el Big Data, que nos permite analizar grandes cúmulos de información y tener datos relevantes, tanto para la academia como para el negocio. Asimismo, la inteligencia artificial puede cambiar de manera radical la forma en la que se prestan servicios. Ya no habrá limitaciones en cuanto a horario, ni en cuanto a calendario. Las máquinas no necesitan descansar, las máquinas no piden vacaciones. También existe esta tecnología llamada Cloud Computing, que nos permite tener acceso a nuestra información en cualquier lugar del mundo, sin necesidad de que nuestro dispositivo personal esté con nosotros. Y existe esta tendencia llamada Open Data, que no todo el mundo conoce, y muchas personas entienden el potencial que tiene. Y para comenzar con esto, les quiero contar una historia que es lamentablemente cierta. En 2002, John Corapi sintió una afección en su pecho y fue al Centro Médico Reading a ver qué le pasaba. El diagnóstico médico fue que tenía que operarse de urgencia del corazón. Bueno, John fue a su casa, empezó a recoger sus cosas, llamó a sus amigos a contarles lo que había pasado, y uno de estos les dijo, ¡Ey, espera! Tienes que tener una segunda opinión de eso. Así lo hizo, y la opinión del segundo médico fue que no necesitaba operarse. Fue a ver un tercer médico, y este le dijo exactamente lo mismo, no necesitas operarme. John Corapi estaba feliz, ya no tenía que intervenirse, pero también le quedaba la duda de qué había pasado. Fue al Centro Médico Reading a preguntar qué había sucedido, por qué le habían dado ese diagnóstico, y no obtuvo nada satisfactorio. Entonces hizo todos los trámites para obtener los reportes anuales que tienen que emitir las entidades médicas en Estados Unidos, y analizando los datos, se dio cuenta de que el Centro Médico Reading, entre 1992 y 2002, había estado operando de cuatro a cinco veces más que otros centros de su mismo tamaño. Y además de eso, tenía una tasa de mortalidad altísima. Las investigaciones determinaron que estaban operando a gente sana, causándoles daños tanto psicológicos como físicos. ¿Y por qué nadie se dio cuenta de esto si los reportes estaban ahí? Dentro del software libre, hay un principio que resta que para muchos ojos, todos los errores son superficiales. Yo quiero llevar esto un poco al ámbito de la información, y decir que para muchos ojos, todas las nanomarías son notorias. ¿Qué hubiera pasado si esa información hubiera estado a disposición del público? Para que la gente vea en manos de quién está poniendo su vida. Y de esto se trata el Open Data. De colocar la información de tal manera que pueda ser usada, reutilizada y distribuida libremente por cualquier persona. Y que a lo sumo se tenga que usar una licencia Creative Commons, como la que vemos ahí, en la que se debe dar atribución y se debe compartir igualmente. El Open Data debe asegurar disponibilidad y acceso a los datos. Y para esto, los repositorios deben estar en Internet, deben ser legibles para las máquinas, y debe proveer de opciones para descarga masiva. Asimismo, se debe asegurar su redistribución y reuso. Y para esto, es necesario que esté en un formato modificable. O sea, un PDF no es una muy buena opción para liberar información, y sería mucho mejor una hoja de cálculo. También la información debe estar a detalle, para que cada quien pueda realizar los análisis que necesita. Y el licenciamiento debe ser apropiado, para que quien los quiera usar no tenga que toparse con la burocracia y preguntar, hey, ¿puedo hacer esto con tus datos? ¿Esto no puedo hacer? Asimismo, se debe asegurar la participación universal. Y para esto, es muy importante que no haya restricciones en cuanto a quién puede y no puede usar. No puedo liberar unos datos y decir, esto es solo para estudio académico, o esto es solo para el gobierno. No, deben ser para todos. Y es muy importante también que no se tenga que identificar para bajar esos datos. Deben ser anónimos. También se debe asegurar que ningún uso debe estar restringido. Y esto es importante para que haya un uso comercial de las cosas. Yo no voy a vender los datos, obviamente están ahí en Internet libres para que cualquiera los baje. Pero sí puedo construir una plataforma que preste servicios a partir de ellos. Los tipos de datos que se pueden compartir son muy variados. Los más comunes son geográficos, de cultura, de ciencia, financieros, estadísticos, de clima, de medio ambiente o de transporte. Y lo que se puede lograr combinándolos, simplemente tiene como limitación la imaginación humana que ha demostrado a lo largo de la historia no tener casi límites. El Open Data ayuda a la transparencia, ya que si el gobierno libera su presupuesto, sus gastos, alguien interesado en lo que pasa ahí puede ver si hay alguna anomalía. También ayuda a que se cambie esta forma en la que interactuamos con las empresas y pedir, si se pide que las empresas liberen su información, podemos darnos cuenta de cuál es el impacto que están teniendo, tanto medioambiental como en la sociedad. También promueve la participación y el compromiso, ya que si la ciudadanía tiene los datos, puede dejar de ser únicamente esa fuerza de choque que existe en la actualidad y ser un ente mucho más propositivo. Hacer propuestas al gobierno y que nos beneficiemos todos de ello. Asimismo, se puede crear un gran valor comercial y social. Por ejemplo, puede ayudar al emprendimiento, ya que para realizar la apertura de una empresa uno tiene que hacer un estudio de mercado. Y si esta información está libre y disponible en el Internet, va a ser mucho más barato para cualquiera. Este es el gran efecto multiplicador que puede prestar el Open Data. Tienes una cantidad inmensa y muy diversa de datos y lo das para que cualquier persona lo ocupe y encuentre un valor en ello. Esto da como resultado una cantidad impresionante de ideas que jamás hubiera sido posible si tuviéramos el enfoque tradicional de que el dueño de los datos se agarra a ellos y dice, no, estos son mis datos y solo yo sé cómo utilizarlos. Eso es algo caduco y que se ha demostrado que ya no debe ser así. Por ejemplo, en España hay más de 150 compañías que están dedicadas únicamente a la prestación de servicios a partir de Open Data. También, los datos meteorológicos que liberan en Estados Unidos sirven para que las personas puedan crear productos y servicios devaluados en más de 1.200 millones de dólares al año. También ayuda a mejorar la calidad de la información. Por ejemplo, en Inglaterra el gobierno decidió liberar la posición geográfica de 300 mil estaciones de bus. La ciudadanía corregió 18 mil de estas. Yo me pregunto cuánto se hubiera demorado en corregir la gente de la propia administración. Es más, alguna vez lo hubiera corregido. También ayuda a encontrar fraudes. Por ejemplo, en Canadá, tras la liberación de la información de las entidades que se dedican a la caridad, se encontró que había más de 3.200 millones de dólares en recaudaciones fraudulentas que no estaban de acuerdo a lo que se debe hacer. Entonces, el Open Data vemos que es una herramienta muy poderosa. Pero es mucho mejor cuando tenemos los datos abiertos y además de eso, enlazados. En la actualidad, el Internet es una red de documentos conectados por enlaces. Y eso está muy bien. Supónganse, queremos aprender algo de Alemania y vamos a la página de Wikipedia de Alemania y buscamos que su capital es Berlín y nos metemos a la página de Berlín y vemos su población. Esto es mucho más fácil que lo que se haría en una biblioteca. Pero, ¿qué tal si no queremos saber solo la población de Berlín? Queremos saber de todas las ciudades de Alemania. En ese caso, tendríamos que ir una por una en las páginas de las ciudades y buscando la información que necesitamos. Esto no es muy eficiente y para esto deberíamos pasar de una red de datos enlazados de una red de documentos enlazados a una red de datos enlazados. Para esto, se debe poner la información en forma de tripletas. Deben tener sujeto, objeto y predicado. Sí, como las oraciones, más o menos. Por ejemplo, tenemos sujeto, Leonardo da Vinci, predicado, Monalisa, sujeto, Leonardo da Vinci, objeto, Monalisa, predicado, creador. Entonces, Leonardo da Vinci es el creador de la Monalisa. Esto nos ayuda a que no solo tengamos datos, sino que tengamos relaciones entre los datos. Nos da un contexto de qué es lo que estamos viendo. Para esto, utilizamos una tecnología llamada RDF que nos indica las entidades y las relaciones que tenemos adentro de nuestros datos y los describimos mediante URIs. ¿Qué pasó? Gracias. Y los describimos mediante URIs, que es más o menos como las direcciones que tenemos en la parte superior de los navegadores, las URL, pero una URI es un poco más completa. Y también tenemos vocabularios controlados que nos brindan el contexto de lo que estamos hablando. Entonces, son lugares, son como catálogos donde están las descripciones de los datos que tenemos. Todo esto forma combinado lo que es el Inket Data, que es el corazón de la web semántica. Podemos ver un pequeño ejemplo donde vamos a usar tres catálogos de datos, Divipedia, SCOS y Friend of a Friend. Aquí tenemos el ejemplo donde vemos que hay una entidad que se llama SIGRI, que es de tipo persona, y luego definimos que tiene una propiedad llamada cerca de, y ponemos en esa propiedad una entidad de Divipedia, Berlín. Y al conectarlo con Divipedia tenemos la posibilidad de tomar más datos de Divipedia y seguirlos conectando. Esa es la gran posibilidad que nos da el Inket Data, nos permite conectar cosas de una manera muy fácil y con muchas cantidades de datos. Esta es la nube para 2007 de los datos abiertos e interconectados. Así cambió para 2008, así estuvo en 2009 y así estuvo en 2010 y 2011. Como vemos tiene un crecimiento impresionante y Divipedia se encuentra en el centro de esto y es porque al ser datos estructurados que sacamos desde Wikipedia tiene la posibilidad de escribir casi todo el universo de cosas con las que nos podamos encontrar. Y les apuesto a que ustedes deben haber visto algún ejemplo de lo que se hace con Divipedia. Ese es un ejemplo de él. Lo que vemos en la parte de un lado de Wikipedia son datos estructurados traídos desde Divipedia. Todos esos datos que están ya en forma de tripletas en sí. Este es Tim Berners-Lee. Él es el creador de la web en sí. Él es el creador del Internet. El proyecto de él ahora es pasar de una web de documentos interconectados a la de datos interconectados entre sí. Él ve un gran potencial en esto debido a que mientras más información podamos mezclar va a ser mucho más rico lo que vamos a poder obtener y vamos a poder resolver problemas mucho más complejos. Él cree que esta es una de las claves para resolver grandes retos planetarios que afrontamos en la actualidad como el calentamiento global o encontrar la cura enfermedades que nos ha sido esquiva por mucho tiempo como el cáncer o el SIDA y entender este mundo que nos rodea tanto en el macrocosmos como en el microcosmos entender cuál es el funcionamiento del ADN o lograr comprender por fin cómo trabaja ese maravilloso instrumento que tenemos en la cabeza llamado cerebro humano y también se da cuenta de que al tener la capacidad de mezclar gran cantidad de datos va a poder apoyar a procesos mucho más participativos e inclusivos como los de gobierno abierto. Debemos exigir a las entidades tanto privadas como públicas y a los centros de investigación que liberen sus datos de una manera abierta y si es posible que lo hagan con LinkedIn Open Data para que sea mucho más enriquecedor para todos. El contexto le da una riqueza única a la información que LinkedIn Data puede ofrecer. este es un instrumento muy poderoso que debe ser acompañado por una ciudadanía comprometida hacia un cambio positivo. Puede llevarnos mediante la utilización de estas herramientas a una sociedad mucho más participativa mucho más inclusiva mucho más justa y mucho más transparente. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos